hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube como bien saben todas las semanas les ofrecemos un vídeo relacionado con el monumento natural cuevas de fuentes de león pueden ver que estoy en plena dehesa forma parte de nuestro espacio protegido pero hoy no me quiero centrar en ello ya les hablábamos anteriormente que es una dehesa sus productos y sus recursos es más la semana pasada se la mostramos toda blanca llena de nieve esta nieve ha sido muy beneficiosa para estas plantas para sus raíces y para que cojan vigor y fuerza por eso hoy en este vídeo me quiero centrar especialmente en las plantas como pueden ver detrás de mí tengo una encina en esa encina hay una curiosidad ha nacido un cerezo yo les quiero mostrar cómo eso ha sido posible cómo se trasladan las semillas de un lugar a otro la importancia que tienen las aves para trasladar y la para poder germinar una planta en otra planta una curiosidad que a mí especialmente me ha llamado la atención espero que ustedes también hoy les vamos a hablar sobre la importancia del transporte de semillas las semillas tienen diferentes formas de dispersión dispersión por acción del viento por las aves u otro animal las aves actúan como vínculos móviles las semillas transportadas por las aves son defecadas y depositadas en el lugar al que llegan los pájaros si el nuevo hábitat es favorable para la germinación y posterior establecimiento de una población viable la especie de planta dispersada puede colonizar exitosamente esta área crecer y reproducirse algunas de las especies de árboles o arbustos a las que pertenecen las semillas crecen a más de 100 o 200 metros e incluso pueden llegar hasta los 2 kilómetros las aves juegan un papel muy importante pues son dispersantes en la conservación de ecosistemas y por tanto su implicación en la pervivencia de muchos entornos naturales y de los servicios que estos prestan la función de estas aves determina en gran medida la expansión de masas forestales en algunos lugares y con ella la de todos sus recursos pues tenemos parajes que está la importancia de esta labor que hace que se mantenga la especie distribuyen en el espacio la interacción entre árboles y arbustos productores de frutos carnosos también otro medio para dispersar las semillas son los roedores que contribuyen a depredarlas una vez digregadas todo esto influye en los procesos de regeneración de las plantas como curiosidad hoy les mostramos como en una encina de nuestra dehesa hemos observado un cerezo que ha germinado en la parte alta de ésta la parte alta de ésta